¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay, qué sopeceta. ¡Sopa de castor, señor! ¡Ay, sopa de castor para su sesor! ¡Sopa de castor para su sesor! ¡Sopa de castor para su sesor! ¡Sopa de castor para su sesor! Su Excelencia, la Señora Duquesa, opina que su señoría es excesivamente igualado con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Ella no va así seguido? No, pero de ninguna manera, excelente. Tu señoría es el primer miembro de la familia que nos honra descendiendo hasta este lugar. ¿Ah, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señoría, su presencia aquí resulta inusitada. ¿Qué les pasa, hombre? La familia me ve para abajo y ustedes me ven para arriba. Y yo aquí en medio metido como si fuera un... ¡Uy! ¡Un sándwich! Está bien. Me voy a los teríos a buscar al inca. Su excelencia, la señora duquesa, no aprueba que vaya a la hostería a ver a la señorita Smith. No, no lo aprueba. Pues no me importa, se trata de mi vida, ¿no? Desde luego, su señoría. Y también de su hostería. A ver, a ver, a ver, explícame eso, ¿cómo está? La hostería queda dentro de los límites de su propiedad, excelencia. ¿En verdad? ¿A mí soy dueño de la hostería? Eso me anima. Les invito una copa a todos. Vamos, les doy crédito. ¿Y tú, señoría? Vamos. ¿Y qué, qué, qué? ¿Quién habló? No, debe ser ventríluca. Porque habló sin mover la boca. Lady Jacqueline espera a su señoría en el despacho. ¿En el despacho? ¿Dónde queda el despacho? Queda en el ala norte del palacio, al sur de la sala de armas, cruzando el salón de música y cien metros antes del jardín de infierno. ¿Y su señoría decía que un lacayo le acompañe? No. No, está bien, yo voy, solito. Nada más me prestes tu brújole que me preparen diez andes para el camino, ¿ah? Y si viene linda le dicen que me vaya a rescatar. La doncella de la señora duquesa la escuchó y que lo iba a separar a usted de la señorita linda, su excelencia. ¡Ay, Jesús! A su excelencia, la señora duquesa, no le gusta que a su señoría se vea con la señorita linda en austeridad. Y menos aún que se mezclen con los parroquianos del lugar. Y aunque juegue a los dardos, la fuente vive a libras. ¡Ah, ese es el problema! ¡Oye, se acabó el problema! A partir de mañana empezaré a votar una libra entera, si me da la cara. Y sé con todos ustedes que también puedo votar el palacio completo. Con todo y que ustedes vengan. Sí, señor, porque soy el dueño del palacio, ¿verdad? Sí, señor, ¡ay, sí, señor, señor! ¡Ay, ya! Entonces sí los puedo votar. Menos a esto porque se me lleva la fuente. Yo no creo que el rey tuviera tantos problemas y se los venía corriendo a la cámara de los comunes y corriendo. ¡Sí, ya! ¡Sí, ya!